El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó este jueves, la acusación de la justicia de Estados Unidos, por narcotráfico contra Nicolás Maduro, y también contra otros dirigentes de su país. El gobierno de Donald Trump, vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de estado, dijo Arreaza en un comunicado. El canciller venezolano, calificó la acusación de narcotráfico contra Maduro de miserables, vulgares e infundadas. Intentan minimizar, el alto reconocimiento que posee Venezuela, en la lucha contra el narcotráfico, agregó. La respuesta de Arreaza, llegó pocas horas después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la acusación a Maduro, esto por conspiración para el narcoterrorismo. Por otro lado, poco después de que la justicia norteamericana, abriera formalmente un proceso contra el dictador venezolano, y también contra 14 de los más altos funcionarios de su gobierno, esto por delitos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, este jueves, Nicolás Maduro, volvió a hablar, de una supuesta conspiración de Colombia y Estados Unidos para alejarlo del poder. Ratifico mi denuncia. Desde Estados Unidos y Colombia, se conspira y han dado la orden, de llenar de violencia a Venezuela, dijo Maduro en su cuenta de Twitter, una vez que se conoció la declaración del fiscal de Estados Unidos, en una videoconferencia, celebrada desde su despacho, el cual acusó a Maduro, de haber convertido a Venezuela en un narcoestado. Maduro agregó que, como jefe de estado estoy obligado, a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. No han podido ni podrán, recalcó. Ratifico la instrucción a las unidades militares, de mantener vigilancia permanente, para detener a los traidores, que convertidos en mercenarios pretenden atentar contra la paz en el país, en medio de esta pandemia. Guardia en alto, listos para defender la paz, por encima de todo, expresó en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, en Nicaragua, el amigo íntimo del dictador venezolano, Daniel Ortega, guarda silencio y no aparece por ningún lado, a tal punto, que se ha especulado en redes sociales, que el genocida, podría tener coronavirus y se encuentra en aislamiento. El politólogo Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, reaccionó a la acción de Estados Unidos, calificándola de contundente y algo jamás visto en décadas. Veamos sus declaraciones. De esta decisión de presentar cargos criminales por narcotráfico que implican una orden de captura, incluso una recompensa, hasta de 15 millones de dólares por dar con el paradero de Nicolás Maduro y de otras 12 personas vinculadas al régimen. Quería hacer algunas reflexiones, porque creo que van a tener implicaciones directas bastante contundentes para Nicaragua. Primero, darles un preámbulo. En abril del año 2019, el Departamento de Estado había mencionado que estaba evolucionando una investigación particularmente contra Diosdado Cabello y otros funcionarios de las Fuerzas Armadas de la dictadura de Nicolás Maduro por estar involucrados con un cartel de narcotraficantes que estaba utilizando algunos puntos de Centroamérica para enviar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, se había activado, como muchos de ustedes recordarán, un proceso de negociación en el cual incluso se dieron reuniones en Noruega que levantaron por muy corto tiempo la esperanza de que el reconocimiento que muchos países del mundo, más de 50 países, hicieron de el presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela llevara a la salida pacífica de Maduro. Eso se había informado en abril, mayo, junio del 2019. Sin embargo, con esta decisión del Departamento de Justicia, que es una de las más extremas y creo yo que justas y necesarias, que se han visto en décadas. Desde una orden similar contra Noriega en Panamá, no se había visto que un jefe de Estado, en este caso ilegítimo, pero alguien que está en el poder de forma efectiva, sea acusado de narcotráfico con esta contundencia por parte del Departamento de Justicia. Entonces, la primera gran implicación, y eso hay que tenerlo en cuenta, es que a partir de este momento Estados Unidos ha cerrado todas las puertas para la posibilidad de una negociación con el régimen de Maduro. Las posibilidades que estaban abiertas a través de algunos actores del Ministerio de Defensa de Venezuela, de algunos militares, queda también cerrado. Ustedes recordarán cómo hace algunos meses el presidente Juan Guaidó había logrado establecer un puente de comunicación con algunos militares venezolanos. Eso queda completamente cerrado. En segundo lugar, esta decisión del Departamento de Justicia, que probablemente se tuvo que haber tomado incluso sin haber considerado demasiado los puntos de vista de algunos de los opositores venezolanos, porque la oposición venezolana ha estado bastante fragmentada en cuanto a la estrategia de acuerdo a Nicolás Maduro. Un grupo, por ejemplo, que ha estado muy cercano a Enrique Capriles, había argumentado la necesidad de moverse hacia una elección parlamentaria lo más corto posible y otro segmento, probablemente nuestra amiga María Corina Machado, que es una de las voces más beligerantes que ustedes habrán escuchado acá, había manifestado que no era posible ir a elecciones con Maduro. Digo esto porque vemos cómo la película de terror del pueblo venezolano que está sufriendo en este momento muchísimo se puede repetir para Nicaragua, siendo dos países completamente distintos. Creo que es bueno seguir o darle monitoreo al caso venezolano porque nos puede permitir extraer lecciones aprendidas. Entonces esa es la primera implicación mayúscula, ruptura completa de cualquier posibilidad de negociación. Lo que había dicho el secretario Bolton el año pasado de la negociación con Maduro queda esa puerta completamente cerrada. También hay una implicación directa en el sentido de que está implicado Michael Moreno del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, también el ex vicepresidente Tarek El Aysami, el ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal, el general Cliver Alcalá y establece de que estas personas estuvieron vinculadas a puntos de trasiego de drogas en Centroamérica. Menciona Honduras como ejemplo, pero creo que hay que estar monitoreando de qué tanto va a pringar toda esta porquería del narcoterrorismo venezolano para Centroamérica y concretamente con el otro criminal que tenemos en este caso en el poder como es Ortega y su camarilla. Vamos a estar monitoreando estas implicaciones. Ustedes notarán que se ha hecho mucho énfasis en la recompensa, mucho énfasis en la búsqueda de dónde está Maduro. Obviamente es un asunto más de forma que de fondo. Les aseguro que los departamentos de inteligencia en Estados Unidos saben perfectamente dónde está Maduro, saben dónde está Michael Moreno, saben dónde está Diosdado Cabello. Es más un asunto de forma porque los coloca oficialmente ya como criminales, no solamente en temas de corrupción, sino en temas de narcotráfico. Maduro ya no podrá viajar con la relativa libertad que tenía antes porque esto equivale a una orden de captura internacional. Estaremos monitoreando qué es lo que pasa. Yo tendré más noticias porque hay un vínculo muy cercano a través de la red liberal de América Latina, de la cual tengo gusto de ser parte y tenemos varias conversaciones con nuestros amigos venezolanos. En todo caso es importante entender que la presión interna de cada una de las naciones de manera pacífica, de cara a una salida no violenta de nuestra crisis, es lo fundamental. Las recetas o soluciones como bala de plata no existen. Hay que hacer cada país su propia lucha de la democratización. Me he tomado con el respeto de ustedes con mucho, con mucha responsabilidad. Un paréntesis de lo esencial y lo clave en este momento que es protegernos de la epidemia del coronavirus para hacer una rápida reflexión sobre este acto contundente que es un hito en la lucha contra la dictadura de Venezuela, que naturalmente también es la lucha de la libertad de Nicaragua. Así que creo que este paréntesis nos sirve para tener esas reflexiones. Estaré siempre atentos a sus comentarios, atentos a sus mensajes, muchas gracias por escucharme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!